Alma mágica que siempre busca la verdad, amante del misterio. Hoy te invitamos a un viaje especial en Tarot Felino. Prepárate para explorar las energías cósmicas que rodean a uno de los mejores signos del Zodíaco y cada carta será un portal hacia el conocimiento cósmico y las respuestas que estás buscando. Así que no te despegues de tu pantalla porque esta lectura promete ser una experiencia inolvidable. Así que te doy la bienvenida a este apasionante viaje del Tarot en Tarot Felino. Y vamos con... Libra. Libra, esta semanita para ti Libra. Ayayay. Mira, te aparece Arcano Mayor del Mago, 10 de Oros, Arcano Mayor de la Fuerza y el 3 de Copas. Libra, esta semana va a ser muy feliz para ti. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que te pusieras a trabajar en serio? Pues da la casualidad de que, no sé, pero según las cartas yo estoy dándome cuenta de que me hiciste caso. ¡Qué bendición! Porque te conviene. Déjame decirte lo siguiente Libra. Ahorita en este mismo, mismísimo punto de tu vida tienes una gran bendición. ¿Cuál es esa bendición? Que literalmente tú Libra vas a poder lograr tanto económica como financieramente y emocionalmente y amistosamente y románticamente lo que estás buscando hacer. Tal vez tú tengas en el corazoncito algo que se tiene que ir. Mira, hay despechos, hay tusas que literalmente uno mismo alimenta a través de canciones, a través de repetir una y otra y otra y otra vez la misma historia que pasaste. A través de repetir una y otra vez la misma historia en donde tú eres la víctima, en donde tú estás cargada o cargado de tristeza, la misma historia de mierda que ya todos hemos escuchado Libra. Entonces, esa canción ya la conocemos. ¿La conoces tú? ¿La conozco yo? Entonces, llega el punto Libra en el que literalmente te tienes que dar cuenta que las cosas maravillosas están para ti. Lo único que tienes que hacer es, te diría materializarlas, pero es que ahí es donde tú me preguntarías, listo, la materializo, pero ¿cómo? Fácil. Lo único que tienes que hacer es pensar, tómate el tiempo, o sea, tú de repente, no sé, vas en el transporte público o vas haciendo lo que tengas que hacer, esos tiempos que tú sabes que uno siempre en el día tiene para pensar. Cuando te descubras pensando negativamente, automáticamente calla tu cerebro. Dile, cállate, quiero que me des pensamientos positivos. Lo mismo, pero en positivo. Y vas a ver cómo es que las cosas empiezan a darse porque tu cabecita se va a estar sintonizando con la energía que ahorita está para Libra. Y la energía que ahorita está para Libra en este octubre es una energía muy poderosa que tiene muchas, muchas cosas chéveres, muchas cosas bonitas y, por supuesto, un renacimiento para ti. Libra, yo te lo había dicho. Yo te lo había dicho, Libra, es necesario que tú te pongas a hacer las cosas como las tienes que hacer. Síguelo haciendo así. En materia económica, déjame decirte que una gran suma de dinero se aparece ante tiene el horizonte. No sé de qué sea, pero sí me aparece que, mira, es algo que tiene que ver como con la familia. O sea, como que los papás, los hijos y el amor que se tiene, básicamente. O sea, no sé, pero es una triada muy linda ahí. O sea, es un trisquel precioso el que aparece acá. Me aparece también en la carta misma del 10 de oros. La carta del 10 de oros te dice que todo el mundo va a tener y que todo el mundo va a estar feliz y contento si tú estás cerca o si tú estás ahí alrededor brindando tu energía estrella. Y eso es algo maravilloso porque es que en cuestiones familiares yo veo que tu familia va a estar muy bien. Tal vez tú, pues, vas a estar mirando eso de lejos. Tal vez vas a estar hablando con miembros de tu familia que literalmente, pues, hace rato no hablabas. Pues, vas a estar hablando bien con esas personas, en especial con personitas que de repente ya son muy mayores. Sí, o sea, eso sí es algo que de repente vas a tener que visitar a esa persona que ya es mayor. Tal vez tengas que visitarle en su casa porque esa persona no te va a ir a visitar a ti. O sea, literalmente, esa persona quiere que tú vayas. Eso es lo que me llega a la cabeza. Quiere que tú vayas. ¿Por qué? Bueno, tal vez para reconciliar. Tal vez para de repente mirarte a los ojos otra vez y saber y entender que las cosas negativas y las cosas feas que en algún momento se dijeron eran simplemente cuestión de rabia y no cuestión de en serio. Eso es algo importante, Libra. Y si tú has tenido algún dolorcito en el corazón referente a la familia, de que te diste garra o se dieron garra contigo, pues, eso se va a solucionar. Honestamente, sí. O sea, yo no soy quien para decirte arregla tus cosas. No, pero pues igualmente lo voy a decir arregla tus cosas, Libra. Porque, honestamente, en cuestiones familiares yo siento que las cosas se van a estar dando muy bien. Vuelvo y te lo digo. Cuestión de dinero va a estar llegando una gran suma de dinero a ti. Y es gran suma. No es una suma que tú estás acostumbrado o acostumbrado, Libra. Es una suma más grande que eso. Es una de esas sumas que uno dice, parce, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Eso exactamente. Entonces, Libra, eso es algo bendito para ti. Vuelvo y te lo digo. Todo tiene que ver a nivel familiar. Tú arreglas tus cuestiones familiares y las cosas empiezan a darse para ti. Tú arreglas tus cuestiones familiares y vas a ver cómo todo se destranca en tu vida, Libra. El muérdago va a ser supremamente importante para más adelante en el año. Yo te sugiero que lo consigas. Nunca permitas que el muérdago toque el suelo. Por favor, por lo que más quieras. No lo consigas. Ahorita consíguelo más que todo de cara a diciembre, pero desde ya te lo tengo que decir porque el muérdago a veces es difícil de conseguir. Entonces es importante. Vas a estar conociendo acerca de plantas mágicas. Veo mucha ruda. Veo laurel. Veo orégano. Por algún motivo estás en eso. Veo rosas también. Muérdago también estoy viendo. Sándalo. Algo estás haciendo, Libra. No sé si es que estás apasionada o apasionado por el mundo mágico porque estás aprendiendo y consiguiendo nuevos conocimientos. Eso es algo bendito, Libra. Y déjame decirte lo siguiente. Ya tomaste la decisión. Lo que tanto te costaba a ti de tomar decisiones, ya la tomaste. Ahora es momento de, con fuerza, abrió y valor, seguir el camino de esa decisión. Porque el camino de la decisión que hayas tomado, y esto sí, tómalo como te resuene, Libra. No sé si lo tomaste a nivel amoroso, a nivel familiar, a nivel trabajo, a nivel economía, a nivel salud, por supuesto. Pero esa decisión que tú tomaste, ten la fortaleza de llevarla a cabo. No. Ay, es que voy a dejar de fumar. Pero mañana. No, es hoy. O sea, tú tienes, como dice la roca, algún día o este es el primer día. Una de dos. Entonces, Libra, es necesario que tú tengas la fortaleza y la fuerza de voluntad para entender que solamente tú y tú y tú eres la única persona capaz de mejorar su vida y su salud. ¿Listo? Te lo repito por si no quedó claro. Ahí vas a resolver tus problemas familiares con las personas más importantes de tu familia. Y cuando los resuelvas, como por arte de magia, el dinero va a empezar a darse para ti, Libra. ¿Celebrarás con amistades? Sí, pero muy poquitas. Honestamente, siento que vas a tener una salidita esta semana, tal vez con dos o tres personas. Una expareja que vuelve a tu vida, Libra, pero yo siento que tú vas a estar en esa tónica de, ay, yo no quiero nada contigo, mejor agacha la cabeza y vete por donde viniste. Una expareja se va a estar manifestando, vas a estar comentándole esto a amigos tuyos que piensan muy diferente a ti, pero que por algún motivo te gusta como piensan. Es que no hay nada más maravilloso que una persona que piense diferente a uno, porque uno aprende y esa persona aprende. Porque si uno quisiera una persona que piense igual a uno, pues para esa gracia te compras un espejo y una grabadora y ya. Pero la ventaja y la bendición de tener personas que piensan diferente a uno es que uno entiende en qué la está cagando y uno entiende en qué sí lo está haciendo muy bien. Libra, excelente semana para arreglar y limar asperezas con tu familia. Espero que hayas disfrutado de esta lectura de tarot para uno de los mejores signos del Zodiaco, aquí en Tarot Felino. Y si te ha resonado y deseas más conocimiento y conexión mágica, te invitamos a suscribirte, a dar like, a compartir y dejar tus poderosos comentarios debajo del video. Además, no olvides unirte a nosotros en nuestro emocionante martes de tarot en vivo desde YouTube, miércoles de tarot en vivo desde Twitch, así que te esperamos. Hasta la próxima y que la magia siga guiando tu camino con Tarot Felino.